¡Muy bien chicos! ¡Estamos de regreso una vez más en Young & Pop! Y este vlog le corresponde a Pulp Porque sabemos que Pulp es pura fruta ¡Pura Pulpa! A ver chicos, nos vamos a la gorra del equipo azul ¡Pulp! ¡Azul! 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 A ver, muestran todos sus Pulp chicos ¡Muy bien chicos! ¡Pulp es pura fruta! ¡Pura Pulpa! ¡Muy bien! ¡Nos vamos a la gorra del equipo rojo chicas! ¡Pulpa es pura fruta! ¡Buena Pulpa! ¡Muy bien chicos! A ver, vamos a refrescarnos un poquito con nuestro rico Pulp Ya que tiene vitaminas C, B6 y B12 ¡Muy bien! A ver chicos, vamos a refrescarnos un poquito ¡Muy bien! ¡Qué rico que es el Pulp! Ya saben papitos que pueden comprar para los recreos ahora que ya empezaron clases los niños ¡También recordemos que tenemos grandes premios gracias a la Iconza, útiles para soñar! Tenemos mochilas, tenemos cuadernos, tenemos loncheras, setemperas, plumones, colores Y todo esto, ¿dónde lo pueden adquirir? Lo pueden adquirir en el Girón 9 de diciembre 247 Muchas gracias, Line Cosa, DH Grow ¡Bien chicos! Vamos a saludar a nuestro nuevo amiguito de DH Grow Él es nuestro nuevo amigo del programa Jack & Pop ¡Bien chicos! Vamos a sacar al niño más pilar del equipo azul ¡Azul! ¡Azul! ¡Vamos, vamos chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quiero ver esos ánimos! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, para acá! ¡Vamos para acá! ¡Muy bien! ¡Tenemos a nuestro representante del equipo azul! ¡Ven para acá! ¡Muy bien! ¡Ven para acá! Espérame con mi col ¡Y nos vamos a la barra del equipo rojo! ¡Chicas! ¡A ver cómo vamos a esa barra! ¡Vamos chicos! ¡Tienen que saltar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Saltan, saltan, saltan! ¡Vamos chicos! ¡No escuchan, no escuchan chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Ya tenemos a nuestro representante del equipo rojo! ¡Por aquí! ¡Ya estamos! ¡A ver! ¡Estamos por este lado con... ¡Angie! ¡Angie! ¿Cuántos años tiene? ¡Hachos! ¡Hachos mitos! ¡Y por este lado estamos con nuestro amiguito! ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¿Cuántos añitos tiene? ¡Seis! ¡Seis añitos! ¡Muy bien! ¡Chicos! ¡Vamos a cambiarnos para iniciar con el juego de pool! ¡Y nos vemos en el siguiente bloque con muchos más juegos chicos! ¡Chao! ¡Que nadie brinque! ¡Todo el mundo hará brincar! ¡Chicos! ¡Estamos de regreso en Jack and Pop! ¡Y ya están nuestros representantes de cada equipo rojo y azul! ¡Cambiaditos y listos para iniciar el juego! ¡Muy bien chicos! ¡Recordemos que tenemos grandes premios gracias a la Iconsta! ¡Útiles para soñar! ¡Como paderno, mochilas! ¡También tenemos loncheras, plumones, colores! ¡Todo tipo de útiles colores pueden encontrar en la Iconsta! ¡Muy bien chicos! ¡Vamos a hacer el ya conocido Jack and Pop para iniciar el juego! ¡A ver acérquense niños! ¡Y nos dimos juntos! ¡Jack! ¡GEN! ¡Po! ¡Muy bien! ¡Ganó nuestra amiguita representante del equipo rojo! ¡Es la que voy a iniciar el juego! ¡A ver ven por aquí! ¡Que hacemos juntas! ¡Jack! ¡GEN! ¡Po! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El pescadito! ¡Deslízate! ¡Y a colocar la pelota! ¡Muy bien! ¡Dale, dale! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Nuevamente! ¡Vamos con el pescadito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Incesta! ¡Y nuevamente la pelota! ¡Vamos, vamos la pelota! ¡A ver estos niños! ¡Siéntense por favor! ¡Vamos, vamos, vamos de nuevo! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Colóquense esta! ¡Y nuevamente la pelota! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Recuerda que tienes menos de dos minutos! ¡Parense estar! Tenemos cinco, cuatro, tres, dos, uno y cero ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a contar cuántos pescaditos hizo nuestro amiguito representante del equipo rojo! A ver, tenemos uno, dos, tres y cuatro pescaditos ¡Muy bien! ¡Bien! Estamos ya con nuestro representante del equipo azul y vamos a iniciar con el juego ¡A ver! ¡Vamos, vamos! ¡Recuerda que tienes dos minutos y gana el niño que coloque más pescaditos! ¡Vuelta! ¡Vamos, vamos! ¡Siéntate! ¡Vamos! ¡Intenta! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Así! ¡Listo! ¡Aprende el botón amarillo! ¡Otro pescadito! ¡Vamos! ¡El pescadito! ¡El pescadito! ¡Listo! ¡Deslízate! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Colóquense el pescadito y nuevamente la pelota! ¡Ya está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ya nos quedó como un minuto! ¡Vamos, vamos! ¡Salta! ¡Ya está! Nuevamente el botón amarillo y otro pescadito ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Muy bien! ¡Deslízate! ¡Deslízate! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Colóquense el pescadito y nuevamente con la pelota! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salta, salta! ¡Vamos! ¡Ya! ¡El botón amarillo! ¡Listo! ¡Con cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Ya está! ¡Deslízate! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y cero! ¡Muy bien! Muy bien, vamos a contar cuántos pescaditos hizo nuestro representante del equipo azul ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Y el último pescadito ¡Cuatro! ¡Muy bien! Por ende hay un empate chicos A ver, vamos a hacer el Jack and Pop Para hacer el desempate A ver chicos Hacemos el Jack and Pop ¿Está bien? Decimos Jack ¡Qué ¡Po! ¡Bien! Ganó nuestra amiguita Ati del equipo rojo Y vamos a premiarla Con una linda loncherita Una lonchera térmica Puedes llevar ahí tus alimentos Y aparte se lleva un cuaderno Para que puedas hacer Se llevan sus premios gracias a Laikonza Y Su six pack de pool Para que se pueda refrescar en el recreo Ahora que estamos en época escolar Y por el otro lado Nuestro amiguito representante del equipo azul Se lleva su pool también Para que pueda refrescarse Y un lindo cuaderno Se llevan sus premios gracias a Laikonza Muy bien chicos Muy bien chicos ¿Están contentos con sus premios? Sí ¿Y tú estás contento con tu premio también? Sí Muy bien chicos Recordemos que todos estos premios Llegan gracias a Laikonza DH Grove Y los podemos ubicar en Giroc 9 de diciembre 247 Si quieren adquirir cualquier Únzida escolar Ya saben dónde ubicarnos Muy bien chicos Esto es gracias a Jack Y el bloque pertenece a Pulp Nos vemos en el siguiente bloque Con más juegos Y más dibujos animados Como me gusta la noche Como me gusta Este programa llega gracias a la auspicio de Pulp Pura pulpa Pura fruta Facos La mejor comida oriental de la ciudad Fuliantas BJ Llantas nacionales e importadas Inversiones Los Andes Crédito inmediato y oportuno Eventos Vega Service Especialistas en matrimonios 15 años Fiestas de promoción Y fiestas infantiles Sanguchería Nandos El sabor ayacuchano La mejor hamburguesa a la parrilla Discoteca Maxo La mejor discoteca de Ayacucho Factoría Nino Mecánica en general Confía en los expertos Pisas y pastas Antonino La verdadera cocina Ítalo-Peruana